Toma con bienvenido de Manuel Ciprés y su club Las Capodecitas El rey, María, pues la patoría Donde trabajaba, su puerta cerró Y un americano, diciéndome a sol Me dio un papelito, que en él se leyó Si me encuentro bruja, y quiero pagarte Quiero liquidarte y hacer que se fue En la cuentecita, de todos los meses De todos los meses, que es el alquiler ¡Dame un break! 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 ¡Oh! Me botaron de la champa Ya no tengo pa' comer maruja ¡Dame un break! 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 ¡Dame un break Si me encuentras vacíome yo mis pesos pagaré por el rescate Dame un break, dame un break Oh, pichirilo con la baila y bronco estrada sazonaré Dame un break, dame un break Ay, que ya no tengo pa'l albergue ni para amar al güey Dame un break, dame un break Ay, pero qué buena está la ropa morenita, dame un break, Laurita Dame un break, dame un break Oh, me van a dar ante la chapa, ya no tengo pa' comer Dame un break, dame un break Si me encuentras vacíome yo mis pesos pediré Por su rescate